Pero Jaime Bailey, sin embargo, y Silvia Núñez del Arco, que ya se casaron por lo civil, son esposos, ahora anuncian boda por lo religioso. Parece que quieren complacer a la mamá de él, que quiere verlos casados por el rito religioso. Pero, más allá de eso, Bailey, como solía ser acá, la ha entrevistado nuevamente a Silvia Núñez del Arco, su esposa, en su programa de televisión. Pero hubo una parte muy divertida, entretenida, que fue esta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hola, buenas noches, yo soy Silvia. Un aplauso para Silvia. Yo soy el esposo de Silvia. Bueno, pero, ¿qué estás haciendo tú acá? ¿Qué hago acá? Bueno, es mi programa, creo, ¿no? Lo lógico es que si es mi programa, yo estoy aquí. Bueno, me ha llamado Raúl y me ha dicho que tus ratings están muy bajos. A partir de ahora el programa lo hago yo. Perdón, amor, no sé si te parece una mala idea, pero yo acepté porque alguien tiene que pagar las cuentas en la casa. Sí, no, me parece una muy buena idea, quizá me lo podrías haber dicho en el auto y no acá. Pero me parece una muy buena idea, o sea, ¿que ya no es mi programa? No, no, de ahora en adelante se va a llamar Silvia, ahí atrás. Espero que no te duela. No, ¿cómo que no me ha dolido? Me he quedado espantada. Y espero que tampoco te duela que te diga que ahora ese es mi lugar. Bueno, digo, si el programa se llama Silvia. Silvia, para que no sean tantas más noticias juntas, por hoy puedes sentarte. La última vez. Como la última vez. Y ya a partir de lunes. Ah, yo estoy sentada ahí. ¿Y yo voy a salir en el programa a partir de lunes? Bueno, sí, si quieres puedes venir a ayudarnos a mover las letras. Zoe va a cumplir, hoy es 24, o sea, en tres días va a cumplir tres meses, ¿no? Tres meses. Tres meses, sí. Gracias, felicitaciones. Gracias a ti, amor, felicitaciones a ti. Sí, es increíble cómo está creciendo y lo rápido que crece, ¿no? Sí, sí. Ya me habla. Es como, digamos, me mira y... Yo siento eso. Ayuda en su idioma. Es un idioma que voy a inventar. Y lo hace de tal manera, con tanta seguridad, que créeme que yo me siento como que yo soy la que no está entendiendo la ella, ¿no? Un aplauso para ella, ¿no? Yo veo en ella tu cara, claramente. Ok, ok. En esta foto... Es igualita a su mamá. No, 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 en esta foto se parece a mí, yo lo admito, pero ¿sabes qué? Yo la veo parecida a ti. No, 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 mamá, mamá por parada. Qué linda. A ver, aquí, por ejemplo, tú ves también tu cara. Yo sostengo que nuevamente tiene más facciones, más rasgos de ti que de mí. Yo sigo sosteniendo lo que dije hace un 30 segundos. Oh, ahí está, molesta. Era como, ¿puedes parar con las fotos? Claro, pero esa es una mirada que me es familiar en ella. Sí, sí. Digamos que ella suele mirar con seriedad, ¿no? Sí. Oh, esa es la posición que es para conversar. Esa es su posición de conversar. Bueno, se parece a los dos y me parece una charla encantadora y bonita la que tuvieron estos esposos que ahora parecen estar disfrutando. Ellos tan alejados y siempre tan en contra de una situación matrimonial, siempre que hablaron que no, eso no iba con ellos, pero sin embargo ahora parecen disfrutar y moverse como pez en el agua dentro de su matrimonio. Y felicitaciones a ellos porque en estos días que corren esas cosas casi casi ya ni se ven. Vámonos a un corte y volvemos. Dicen que trabaja, dicen que trabaja, mentira eres ocioso. Dicen Catorrey. Y que estoy haciendo idiota, trabajando. Vámonos a un corte y volvemos a un corte y volvemos a un corte y volvemos a un corte.